¿Cuál sería la preparación ideal para que una persona pueda desempeñarse como tutor? Es decir, ¿hay algún estudio específico o debe tener solamente algunas características en cuanto a sus perfiles, en sus motivaciones? Miren, es difícil en una escuela normal hablar de un especialista en tutorial. Es difícil porque la mayoría de la planta de catedráticos venimos de licenciaturas, ya sea en la educación preescolar, primaria, secundaria, en alguna de las especialidades, español, matemáticas, etc. Pero hay muy pocos psicólogos. Entonces, la figura del tutor recae mucho en el docente frente a grupo. El docente que ya conoce las particularidades de algunos estudiantes y que se involucra en esta parte afectiva con el alumno. Anteriormente comentábamos que para asignar a los estudiantes, uno de los requisitos era que fueras tú docente de ese alumno. No hay una particularidad, somos multidimensionales en este aspecto. Nosotros como docentes, en mi experiencia, yo que he trabajado con alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria y de ahorita nivel superior, creo que tenemos los elementos para hacer el seguimiento gradual de cómo se va desarrollando en la parte académica de un estudiante. Pero si no tenemos los elementos, y así se lo digo francamente, para atender problemas psicológicos o problemas de violencia que se dan en los estudiantes, para esto, el área de psicopedagogía de las escuelas es muy importante, ya que los casos extremos se canalizan a esa instancia y, bueno, se logra tener resultados satisfactorios en términos muy generales. El tutor entonces cumple con el primer filtro, cumple la labor muy importante de identificar cuáles son los focos rojos, cuáles son los casos que necesitan una atención más especializada y entonces los canaliza con un departamento psicopedagógico. Así es. Sí, en la escuela normal superior, contamos con este departamento, tenemos al frente a dos psicólogos y, bueno, tenemos algunos más que se desarrollan en algunos otros departamentos, pero ¿qué hacen un colegiado? Ese colegiado nos permite poder atender a los estudiantes que presentan riesgo académico. Para eso ellos ya elaboraron lo que, a estas alturas, lo que es un plan estratégico, precisamente para los estudiantes de alto riesgo, en donde se les dan algún tipo de terapia y los reúnen en grupo, precisamente para fortalecer algunas de esas capacidades intelectuales que tienen. Entonces, tratamos, tratamos, los esfuerzos son muy grandes en las escuelas normales por la falta de especialistas. Claro. Me imagino que muchas veces el tutor se ve desbordado, porque me comenta usted que además de ser profesor en la generación de sus tutorados, también debe tener otros muchos procesos administrativos y todo ello. ¿Cómo es entonces que se encuentra el tiempo ideal para hacer la labor de tutoría? ¿Es oportuno esta doble acción? Realmente el tiempo no alcanza. Es un tiempo que va más allá de lo extraescolar, porque académicamente o como política de la institución, solamente tenemos asignada o dentro de nuestras funciones dos horas para ayudar a los jóvenes en tutoría, pero las dos horas no son suficientes. Recordando que en las escuelas normales tenemos de cuatro a ocho tutorados. Y si nosotros atendemos de manera particular o individual a cada uno de estos tutorados, tendríamos minutos con ellos. Para esto se han implementado algunas otras estrategias, como el uso de las tecnologías, en donde con la ayuda de una plataforma digital podemos tener el contacto con nuestros estudiantes aún fuera de la institución. Eso ha permitido agilizar algunos procesos, como el seguimiento a sus calificaciones, el seguimiento a sus prácticas docentes, como el seguimiento a sus evaluaciones, etc. Hemos podido simplificar gracias al uso de las tecnologías, pero de manera presencial sí es muy poco tiempo. Perfecto. Por último, para ir terminando esta interesante entrevista, algo que quiera agregar sobre la labor del tutor. Bien, la imagen del tutor como tal es algo que ha traído como consecuencia incrementar la eficiencia terminal de las escuelas normales. Recordando que anteriormente de cada 10 estudiantes que ingresaban a una escuela normal, 9 salían. Entonces era muy alto un índice de diserción. En la actualidad el 100% están saliendo. Por lo menos estadísticamente en los últimos 3-4 años que se ha implementado el servicio de tutoría como tal, hemos logrado que los estudiantes no abandonen los estudios. Y aparte, como somos formadores de docentes, estamos ayudando a que estas nuevas generaciones que ya salen con este programa de tutoría también vayan y lo implementen a las escuelas de educación básica o a las escuelas donde ellos están ofertando su trabajo. Esa labor se me hace importantísima. Se hace un efecto fuente donde ustedes son los formadores de formadores. Entonces vamos haciendo crecer este modelo de tutorías, ya no solamente en los niveles de educación superior, sino lo vamos traslapando a diversos niveles de educación y eso nos puede resolver muchos problemas educativos en general. Sí, la reforma integral a la educación básica nos habla acerca de la imagen del tutor en secundarias y en primarias. Pero, ¿cómo se estaba dando ese servicio si los estudiantes o los egresados no llevaban la noción de lo que era el tutor? Empezábamos a confundir el término de tutor con asesor. Entonces los resultados nos estaban dando precisamente por la confusión de estos términos y de las funciones. Entonces creo que ya a raíz de esta implementación como política institucional de las escuelas normales, hemos podido abarcar esa parte que hacía falta en cuanto al tutor en instituciones de educación básica. Pues ahí lo tienen, el licenciado Zarza nos acaba de explicar un poquito más a fondo cuál es la labor del tutor, cuál es la importancia y sobre todo algo que quiero destacar, los logros que se han obtenido ya desde la implantación institucional de una labor de tutoría. En el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad les da las gracias y estamos pendientes por la siguiente emisión. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.